Hola, me llamo Irene Goma y a continuación os voy a enseñar cómo hacer un puré de verduras. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. 115 gramos de cada uno de ellos. Patatas, nabos, zanahorias, judías verdes, calabaza, calabacín, puerro, apio, cebolla y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Primer paso. En la olla echamos un chorrito de aceite y lo ponemos a fuego alto 7-8. Segundo paso. Cortamos la cebolla y tercer paso la vertimos en la olla. Cuarto paso. Removemos la mezcla y en el quinto paso cortamos los ingredientes restantes. Paso 6. Echamos las zanahorias y las judías verdes a la olla. Paso 7. Echamos los ingredientes restantes a la olla. Paso 8. Lo removemos. Paso 9. Le echamos agua. Paso 10. Le echamos una pastilla de caldo de verdura. Paso 11. Paso 11. Lo cerramos por 30 minutos. Paso 12. Después de esos 30 minutos batimos la mezcla. Paso 13. La echamos a un cuenco. Y el resultado final quedaría así. Paso 11. Paso 12. ¡Gracias!